Con el fin de promover la actividad física y una vida saludable en la comunidad trujillana, este sábado a partir de las 10 de la mañana en el Real Plaza, se realizará la cuarta Aerotón, en el marco del Festival Internacional de la Primavera. Aerotón oficial del Festival Internacional de Primavera, e invitamos a todos los deportistas de los diferentes gimnasios de la ciudad de Trujillo a que nos acompañen en esta mañana, donde pondrán a prueba su fuerza, su resistencia y se divertirán con los instructores que tenemos en esta mañana. Una actividad abierta para el público, el mismo que disfrutará de dos horas de mucho movimiento. Este Aerotón es una disciplina que está compuesta por aeróbicos, por fitness de combate y por zumba, rumba. Tenemos a tres instructores reconocidos de Trujillo que van a ser el jurado calificador. Se espera una gran fiesta deportiva en donde pueda participar toda la familia. Se le va a otorgar la hidratación y una indumentaria, un polo a los participantes y es de forma gratuita.